Música 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 ¡Gracias! Aprenderse conmigo no les conviene Tendré problemas con el tráfico Pues los altos no me detienen Parece ser problema de cobalto Soy como el tráfico Cuidado si te saltas el alto Es cierto, yo soy el tráfico Pero yo hice una excepción Porque yo aprendí primero a ponerme el cinturón Pero por supuesto No lo termino en alto Pero me piden que le sea el puesto ¿Pubo que ponerse el cinturón? A diferencia mía, papi A mi si me cabe el pantalón Que mentira más sencilla El rey que se puso el cinturón Pero no consiguió Villa Soy Pancho Villa en lo esteticado En la estética con la métrica Y en mi lado, yo siento que yo escribo tanto Y sueno tan pesado Que el peso de mi pluma los va a poner a correr Tumbados No lo había escuchado Eso me suena tan rebuscado Que vuelvo un corrido tumbado Pongo a la gente a correr Mientras yo estoy acostado Si, siempre sudo como jugador Si me la roban arriba Voy atrás Porque soy mejor Siempre corro Corro la chema Soy mejor Eso significa que soy Un rapero bajador Tu quieres un corrido tumbado Pero no es lo mismo enfrentarte un peso pluma Que un peso pesado ¿Entiendes? No sé si la tilda No es lo mismo enfrentarse a Khabib Que a la araña silva Eres la araña silva Esta araña ni chifla Has tragado más que mía califa Eres alto como el Burj Califa Pero yo soy Wizz Califa Pues mi lucha Solamente busca grifa Yo busco Estadios de locura Busco la luz Cuando todo se pone oscuras Busco una salida de esta vida Que es tan dura Un fajador que sabe cuero Estos tristoros no me duran Te mando pa' la muerte De eso no hay regreso Papi en el rap Yo si soy obeso Me recuerda a la MMA Soy un DJ carnicero Lo que ocupo Es un corte de peso Siempre busca ver del mongolo Entonces quimiquemos Fisiquemos Un poco yo controlo A ver como química De polo a polo De día física química Y el rapkiza violo El violo Yo más bien manejo la ola Sabio en la consola Golero del estadio Soy Sabiola Hermano la verdad Consuela en la consola Consolo saber lo que sale en mi mente Voy en la ola Ola ¿Cómo estás? Vos sos el alto Vos sos Gabo Y eres bueno Pero para hacerte franco Yo voy contra Darky Que no parece para tanto Y soy el DT A los pies a calentar Y para el banco Irky mamapichas Pa' que respeten mis rolas Este lo que tira Me está pisando la cola Dice que va a jugar Y se siente esa viola Se está enredando En el tiki-taka Que usó en la bola Todo A la primera Pa' que sientan Esta es la respuesta Vale por 300 Y lo que yo hago A él bien no le sienta Porque estoy ganándome El puesto de esta cenicienta 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 Perro no le mete No se acuesta a la 12 Pues lo meten a la 7 Tu rap no promete Es cierto que voy para el banco Pero para cobrar el cheque Vete mierda No me ganas Ya no has notado Porque de peso pluma Este me ha hablado Esta es peso pluma Y esta es peso pesado Y hoy te convierto En el campeón Peso cruzado Yo soy como un italiano Comiendo basta Anotando y pegando Hasta que digan basta Tú eres la viola Yo soy Cristiano Ronaldo Al ángulo como el bicho Y la celebro como Kafka Si eres caballero Verías que fue el rap más ligero Entiendes Pero eres un monógamo Tú eres el mejor menos en este gano Tiempo, 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 tiempo Fuerte aplauso Fuerte aplauso Dale Pasan dos hermanos Jurado de Silek Al 3 2 1 Arby S y Gabo Fuerte aplauso para Omar Díaz